Hola que tal gente de YouTube, les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review del señor Alexander Isaac Future Star Seguramente es la última o penúltima review de Future Star que les traiga, también les subí las recompensas para que vayan a verlas Y aparte en Twitter, ese clip no está en las recompensas, les subí algo que me salió en las marquesinas de esta semana Gente, se van a volver locos gente con la suerte que estoy teniendo estos días, se van a volver honestamente locos Bueno gente, así que es una carta bastante interesante, el precio es 100.000 monedas en ambas consolas aproximadamente Puede que cueste 102.000, 103.000, 98.000 Fecha de nacimiento es de, tiene 22 años desde el 99, 1.92 de estatura, o sea hiper alto ¿no? Hiper alto Este jugador recuerdo que le decían en la vida real, le decían el Zlatan Sueco Niveles de esfuerzo, ataque, bajo en defensa, brutal, eso me encanta para los delanteros, sé que tengan bajo en defensa y elevado en ataque Pie preferido, derecho, movimientos hábiles 4, bien, pie débil 5, brutal, o sea muy bien Cuatro partidos, cuatro goles, tres sustancias con el jugador Vamos a ir a ver los detalles del jugador Ritmo es equilibrado, lo cual me gusta, tiene 88 de aceleración y 90 de sprint El tiro es bueno en términos generales porque lo veo también equilibrado porque 87 de posicionamiento, 89 de remates, 91 de fuerza de tiro El tiro largo puede que si fluje un poco, voleas 88 y penales 82, pero esto suma en la que tiene 5 de pie débil, que los jugadores con 5 de pie débil siempre tienen como un tiro un poco mejor ¿no? Porque pues no te, no te limita a tirar de cierta posición incómoda o cierta cuestión ¿no? El pase, el pase corto es 8, es bueno, es 81 La visión 85, puede que en banda si vaya bastante mal porque tiene pase largo 53, centro 69, pues efecto 75 El pase puede ser su peor carencia, pero pues un delantero que tenga pase corto cumple Regate, ojito que es un jugador de 1,92, tiene 87 de agilado, un jugador de 1,92 80 de balance, 81 de reacción, 88 de control de balón, 85 de regate y 84 en compostura Es un regate bastante alto para la estatura del jugador Cabeceo 85, bien para la estatura Salto 78, también bien porque es un jugador alto Energía 83 y fuerza 83, bastante bien la fuerza también Agresividad 57 Regateador veloz y tiro con pie exterior Un rasgos que no van a marcar diferencia realmente Hay que ver en game que tal se nota este jugador Porque hay jugadores como, por ejemplo, Sobos Light Que tiene también muy buen regate o para la estatura O el caso de Giovanni Reina que no se siente tan ágil en game Vamos a ver este jugador Que realmente por stats pinta para ser de los mejores jugadores de la Liga Santander Así que hay que probarlo más a fondo y pues vamos a las jugadas Bueno gente, ya estando aquí les tengo que decir que este señor Alexander Isaac Me sorprendió increíblemente para bien Pero increíble, increíblemente Son delanteros Santander espectacular Yo sé que muchos se hicieron a Musa Dembele que salió en SBC Y muchos tienen a Suárez y otros delanteros Antes sí no había muchos delanteros en la Santander pero ahorita hay más opciones Pero aún así gente, créanme que este Isaac De una vez se los digo Es posiblemente el mejor top 3 Tres mejores delanteros de la Santander O una vez viendo la carta de Musa Dembele Y este Isaac les digo que Musa Dembele es un robo probablemente Porque te vale 200 mil monedas Una carta intransferible Y no tiene para nada mejor rendimiento que este Isaac Vamos a hablar un poco más de... Vamos a empezar por las ventajas Es un jugador que lo encuentro muy único ¿Qué me refiero con un jugador único? Que es un jugador que se siente diferente al resto en game realmente Porque hay muchos jugadores que se sienten bastante... Pues similares, no entre ellos Pero hay jugadores estilo Cristiano Ronaldo Estilo Messi, estilo Neymar Mbappé Bastante tipo de jugadores Los íconos en su mayoría Que se sienten distintos Es difícil aunque un jugador tenga las mismas stats Que se sienta parecido Este Isaac realmente se siente distinto No he probado jugadores que se sientan similares a este Es un jugador distinto realmente Calidad, precio es otro punto importante Porque es un jugador que por 100.000 monedas Da un rendimiento espectacular O sea, por 100.000 monedas es sorprendente su precio Yo si lo pone este jugador en Premier League Fácil, fácil le cuesta Arriba del medio millón Realmente me parece barato Ojito a los perros en HD 5 estrellas de pie débil Es una ventaja que este año no es tan diferenciada como el año pasado Pero eso sigue sirviendo mucho porque Puede salirle a cualquier lado al rival Entonces es algo que puede confundirlo Las 5 estrellas de pie débil para un delantero Sobre todo es importante y es muy bueno Otro aspecto es la movilidad Me sorprendió esta movilidad Para una carta de 1.92 Realmente cuando me refiero a que es un jugador que se siente único Es porque es un jugador hiper alto Pero que se siente bastante ágil in game Y no me refiero esta vez a que no se siente tosco Esta vez me refiero a que realmente se siente ágil Es un jugador que no he probado a otro jugador así Que con esta estatura se siente ágil Es una carta que se siente ágil in game A pesar de la estatura Y otro punto a destacar es que la estatura y el físico Que también es una desventaja Porque a pesar de ser ágil Es como un jugador tan completo en ese aspecto Porque es alto Fuerte Se siente fuerte Cubre bien el balón De espaldas Es muy difícil que le gane con cuerpo Pero a la vez es ágil O sea es algo extraño Me refiero Es muy difícil compararlo con otro jugador No veo jugadores iguales a este Por ahí puede ser el talisca que salió Que es similar pero no tanto Definición La definición Es otro aspecto importante de esta carta Porque Si de cara a puerta es muy bueno Adentro del área Define bastante bien Te va a notar casi todas las posibilidades que tengas El tiro es muy muy completo La única Pues por ahí que podrías decir del tiro Sería el tiro largo Pero pues uno entra en la partida de definición Pero como delantero es letal gente Se los puedo recomendar Es muy muy buena carta Desventajas También algo que me gustó de esta carta Es que no tiene ninguna desventaja clara Ojo Yo con esto no me refiero a que sea un Cristiano Ronaldo Totti No es una carta perfecta Pero realmente no tiene ninguna desventaja Lo que pasa más bien con esta carta Es que hay muchos aspectos En los que no es super top Simplemente es bueno Es bueno en muchos aspectos En la mayoría de lo que hace En un 90% Lo que hace es una carta buena O muy buena Pero en ningún aspecto es super top Que esa es la diferencia Con un Cristiano Ronaldo o Mbappé Por ejemplo Mbappé es super top En el tema de ritmo y físico Cristiano Ronaldo es super top En físico, tiro Y pues muchas cartas así Entonces este no es super top En nada Pero es muy bueno En muchas cosas Que por 100.000 monedas Realmente me parece una oferta Las desventajas simplemente serían Los links Que pues si El tema de los links No le puedo dar tanto Porque es un jugador sueco Real sociedad No hay tantos links Y otra cosa que Hay que destacar Porque me parece una desventaja Que muchas Bueno no una desventaja Depende como la quieras tomar Pero mucha gente Yo sé que no se va a atrever A usar esta carta No la va a querer usar O no la va a usar Porque no es un jugador Que llame la atención Si este jugador Se llamara De repente Joe Félix Por ejemplo Valdría un millón Si este jugador Se llamara Isaac Siño Y jugara Al Real Madrid Valdría también Un millón O sea El tema también Con esta carta Es ese Es que no tiene nombre No tiene esas Pues no llama la atención Tanto Entonces mucha gente Yo sé que no se atreve A probarlo Porque no le llama la atención A ese tipo de cartas Pero bueno Una vez mencionado esto Vamos a las calificaciones Bueno gente Como lo mencioné anteriormente Esta es una carta Que no es súper meta En nada Pero es muy bueno En todo lo que hace Prácticamente Es una carta Que yo la recomendaría 100% Honestamente 100% recomendada Le pongo un global de 9 Porque como menciono No es súper meta Pero es un elemento Muy bueno En prácticamente Todos los apartados El ritmo es bueno Es un 9 El tiro es muy bueno En definición El tiro largo Es el único que Por ahí puede flojear Así que 9 El pase es Cumplidor Como delantero Realmente no ocupas Mucho pase No me falló pase realmente Pero porque como delantero No necesitas más Se hizo por ahí Asistencias como vieron Así que bien Recuerden que todos los partidos Es importante destacar Que no lo habéis mencionado Los jugué En primera división Así que ahí es un poco Más difícil Regate 9 También el regate Es muy bueno Para la estatura Sobre todo Si tengo en cuenta La estatura sería un 10 Pero pues como Un poco más objetivo Es un 9 Y el físico es 8 Realmente aguanta muy bien El balón Te lo cubre bien La estatura le ayuda Cabecea bastante bien Gana muchos balones Por arriba Que es importante Es un delantero Bastante completo Para jugar único O sea como delantero único Lo veo bastante completo Por ahí Si a la gente Le llama la atención Muchas veces Más jugadores Que tengan skills En la delantera Puede ser la única desventaja Que a veces Para mí no es una desventaja Pero mucha gente Lo puede tomar así Que no tenga 5 skills Pero es que no podemos pedir Todo de una carta así Realmente ya es muy completo Y muy bueno Si tuviera que escoger Un estilo de química Yo le puse motor Puede que eso también haya ayudado Que necesita más ágil Le puse motor Porque tenía un poco de miedo Por la estatura Pero realmente ya probando Los necesita bastante bien Le podría poner tal vez Catalizador o cazador Ya habiéndolo probado Y sabiendo que el regate No es malo Cazador o catalizador Podría ser por ahí Los links Pues pongo a David Silva Record Breaker Porque es una carta Que yo lo he usado No es meta No es super top Pero es buena Cumple Realmente no tiene Desventajas claras Y te puede dar el link verde Aquí con Isaac Y una carta que si me parece Un poquito más meta Es Portu Es muy bueno Es de los mejores extremos derechos Que hay en la Santander Y le da el link verde De este Portu Así que puede ser A este Isaac Perdón Así que puede ser una opción Una alternativa Por ese precio De la liga Santander Solamente encuentro A Joe Félix Y If Que siendo objetivos Este Isaac Es mejor que este Joe Félix Si estamos hablando De Joe Félix Player of the Month El Player of the Month Es mejor Pero hablando Del Joe Félix If Es mejor el Isaac Pero yo sé que A mucha gente le puede Interesar más Joe Félix Porque tiene 5 skills Así que ahí ya es Decisión personal De cada quien A mi en lo personal Puedo decirles que Isaac es mejor Que el If Yo tengo el Joe Félix Player of the Month Así que el Player of the Month Si es mejor que el Isaac Future Star Pero este Isaac Es una carta muy completa Se las puedo recomendar 100% Y pues bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten y suscríbanse Para estar viendo más videos No olvidenme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Díganme en los comentarios Si ustedes ya probaron A este Isaac Y que les pareció Y también gente Por favor Denle like a estos videos Y los compartan Para que lleguen a más gente Y pues hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias.